Después de más de dos años de no habitar los apartamentos, los propietarios del conjunto residencial Continental Towers recibieron su primera noticia a favor. Que la demandada incumplió con sus obligaciones legales y contractuales al haber vendido unos inmuebles no aptos para la vivienda, al punto que se requirió la evacuación del edificio Continental Towers. La superintendencia de Industria y Comercio ordenó a Alsacia, constructora del grupo CDO, reembolsar 13.380 millones de pesos equivalentes al 100% del valor pagado por los inmuebles de 64 propietarios. También sentencia que no hay reparación del edificio Continental Towers, que ese edificio no tiene reparación, no tiene rehabilitación. Entonces eso nos deja muy contentos. Superindustria también sancionó con 661 millones de pesos al grupo CDO, que inicialmente debía pagar más de 6 mil millones, pero por su reorganización obtuvo una rebaja. Ha sido una conducta que podemos calificar como displicente, alejada del deber de conducta que se predica de un profesional de los negocios, quien debe velar por la satisfacción del adquirente del inmueble al surgir un grave defecto en el producto que éste le vendió. El fallo está muy bien sustentado por parte del juez, lo que nos da a nosotros tranquilidad y cuenta de que ellos pueden apelar, pero no creemos que esto tenga reverso. La decisión en primera instancia de la Superintendencia de Industria y Comercio fue apelada y deberá ser resuelta por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.